La Casa del Mueble desea clientes y amigos Feliz Navidad y prosperidad en el nuevo año ofreciéndoles muebles de sala, roperos, comedores, camas y también contamos con la venta de electrodomésticos de primera calidad con un 10% de descuento en todas sus compras al contado o crédito. Tenemos regalos sorpresas por tus compras. Ven y aprovecha nuestros descuentos en estas fiestas navideñas. Estamos ubicados atrás de la terminal de buses en esta ciudad en Plaza Portillo. Feliz Navidad les desea La Casa del Mueble.